Millones de usuarios de todo el mundo utilizan WhatsApp para comunicarse con sus personas cercanas, resolver asuntos de trabajo o interactuar con amigos y familiares. A pesar de su popularidad, un gran número de usuarios de esta red reprochan que no se pueda modificar la interfase a un modo oscuro que facilite el uso en condiciones de baja luz. Facebook, actual firma propietaria de WhatsApp, ha anunciado la incorporación del modo oscuro que podrá elegirse a partir de las nuevas versiones de esta aplicación. Lo primero que se recomienda es verificar si se cuenta con la más reciente versión de WhatsApp. Para averiguarlo es necesario ingresar a la aplicación y tocar los tres puntos de la esquina superior derecha, luego ingresar a la opción ajustes, tocar en el apartado de chats y buscar si en la parte superior de la lista de opciones desplegadas aparece el modo fondo. Si es así, debe dar un toque en el ícono azul, color sólido y al ingresar podrá ver recuadros de colores y elegir el de su preferencia. WhatsApp le permitirá previsualizar la manera en que se verá el color dentro de la app si este fuera el elegido como fondo de pantalla. Si el color no es de su agrado, podrá deslizar a la izquierda o a la derecha para ver cómo se vería con las otras tonalidades disponibles hasta elegir la preferida y dar la opción establecer. La gama de colores oscuros está disponible solo en las versiones más recientes de WhatsApp, por lo que deberá esperar a una nueva versión en caso de que no aparezcan aún desplegadas. Los diseñadores de WhatsApp anunciaron que falta poco para una integración total del modo oscuro en esta app de mensajería y que esta será habilitada en breve.